¡Hola, hola! ¿Cómo están, familia hermosa? Espero que se encuentren súper bien. Si tú no me conoces, yo soy tu amiga Karina Alonso y te invito a ver este nuevo video. Muchas gracias, familia, por estarme acompañando en otro video más. Estoy súper, súper contenta porque cada vez somos más familia. Muchas, muchas gracias por la confianza, por darle like a mis videos, por sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Y si eres nueva, nueva por este canal, te invito a que le des tu maravilloso click al botoncito donde dice suscribirse para que no te vayas a perder ningún videito de los que veamos aquí, ¿sale? Hoy voy a mostrarte unos shampoos que he estado probando de la marca Herbal. Y bueno, la intención de este video es describirte cómo me he ido con cada una de estas presentaciones de este shampoo. Depende de tu tipo de cabello, pues bueno, va a ser la función que va a estar haciendo en tu cabello. Por ejemplo, te cuento que mi cabello está poroso. O sea, yo a fuerzas lo tengo que planchar porque si no mi cabello se vuelve rebeldón. O sea, parezco la hermana de Simba, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a explicar desde mi experiencia cómo me he ido con cada uno de ellos. Ya si tú tienes tu cabello pues parecido al mío, pues bueno, te des más o menos una idea de cómo puede funcionar en ti. Así que bueno, vamos a comenzar con estos. Yo siempre compro el Duo Shampoo y Acondicionador de la misma colección, hagan de cuenta. Por ejemplo, esta es una y esta es otra, ¿no? Entonces, bueno, pues así me gusta comprarlos para ver si dan mejor resultado. Ya ven que atrás dice para mejores resultados, pues compra el shampoo o compra el acondicionador. Entonces, así es como yo los he comprado. Nos dice por la parte de adelante que tiene frescura, mandarina, jengibre y menta, aroma con notas de mandarina, jengibre y limón. Esta marca, chicas, me llamó bastante la atención porque dice que tiene 0% siliconas y parabenos. Entonces, bueno, eso es muy importante para nuestro cabello si queremos desintoxicarlo de todos esos productos que nos hemos estado poniendo. Y lo único que han hecho es arruinarnos el cabello. Entonces, por eso es que yo empecé a comprar también estos shampoos. Por la parte de atrás nos dice, no hacemos pruebas en animales en ningún lugar del mundo, 0 parabenos, 0 siliconas, 0 colorantes, 0 parafinas y 0 aceites minerales. pH balanceado, seguro para el pelo teñido, un aroma con notas de mandarina, jengibre y limón. Shampoo hecho en una fábrica 0% residuos al relleno sanitario. Nos dice que contiene 400 mililitros, pues la botella, chicas, me dura aproximadamente 20 días. Según el largo de mi cabello, por ejemplo, a esta altura, me dura 20 días, ¿sale? Entonces yo empecé a utilizar este. Les voy a mostrar cómo es que yo lo estoy utilizando. Y para comenzar con este juego, chicas, no me gustó tanto. El aroma sí es súper delicioso, chicas. Huele muy, muy fresco. Y como pueden ver, el shampoo tiene una consistencia transparente. Como pueden ver, no me lo acabé. El enjuague sí. El shampoo no me agradó mucho. Sentía mi cabello como que tieso. Y a pesar de que ponía el acondicionador, tenía que poner de más. Porque no sentía una buena textura en mi cabello. Entonces me acabé el acondicionador. Así dejé el shampoo y ya no me lo acabé. Seguí con el otro. Porque de plano les digo, no, mi cabello no se veía tan bonito. Tenía mi cabello poroso. De hecho, yo creo que hasta más. Entonces, pues no. Fue algo que no me convenció. Más sin encambio, les digo, el aroma sí está súper fresco. Dura bastante. Al menos en mi pH dejé una estela muy, muy larga. Se acasó 5 horas. Y yo siento la misma frescura en mi cabello cuando salí de bañar. Entonces, por eso es que no me lo acabé. Porque pues no me gustó la textura que dejaba en mi cabello. Yo seguía sintiendo mi cabello pues maltratado, la verdad. Entonces, por eso lo dejé así. Eso es en mi tipo de cabello. Igual si tú tienes otro tipo de cabello más delgadito, algo así. Igual y te puede funcionar. Que no lo planchas a diario. No necesita tanta hidratación. Igual y sí te puede funcionar. En cuanto al aroma, chicas, les digo, sí me encantó. Pasaban 4 o 5 horas. Y yo seguía percibiendo el aroma a fresco. Así como si me hubiera acabado de salir de bañar. Eso fue lo que me gustó. Nada más de esta presentación, chicas. Vamos con el siguiente, chicas. Y bueno, ustedes disculpen. Al fondo se oiga mi cachorrita. Espero no se oiga tanto. Y bueno, vamos con el siguiente dúo. Es este de la presentación chamomile. Nos dice que tiene infusión de chamomile, aloe vera y pasión. Extractos de flores. Chicas, por la parte de atrás nos indica cosas diferentes al pasado dúo, ¿sale? Este nada más nos dice 0% minerales y 0% siliconas. Y bueno, chicas. Si el dúo pasado olía súper deli. Bueno, este dice quítate que ahí te voy. Está súper increíble. Este sí me dejó el cabello bonito. La verdad lo sentía suavecito. Todo bien cuidado y todo. O sea, me gustó bastante. Se los recomiendo. No sentía mi cabello crespo, ni con frizz, tenía brillo. Entonces, pues bueno, se los dejo aquí para que le tomen screenshot. Y vayan por él porque les digo, o sea, el aroma y cómo dejaba mi cabello, lo amé. Ahora, chicas, vamos con el siguiente dúo. Y es este de aquí. Nos indica que es antifreeze. Este yo lo he comprado porque de repente, pues sí tengo mucho frizz porque alacio mi cabello. O está deshidratado mi cabellito. Nos dice que contiene lavanda y aceite de almendras. Y tiene aroma con notas de lavanda, cítricos y sándalo. Este, chicas, también deja un aroma súper, súper rico en tu cabello. Lo único, pues malo de este dúo es que el shampoo sí me gustó. Me gustó como dejó la limpieza en mi cuero cabelludo. Este, pues sí, este sí me gustó. Pero el que no me gustó fue el acondicionador, chicas. De hecho, lo dejé como que a la mitad, un poquito menos. Porque de plano, pues no. No fue para mi cabello este. Y, pues, este sí lo tuve que combinar con algunos chorritos que me quedaban de los otros acondicionadores. Porque, pues no, de plano este y este, pues no funcionaron juntos. Este con otro acondicionador sí. Pero, pues no, chicas. Entonces, igual si tú tienes otro tipo de cabello, igual a ti sí te puede funcionar mejor. Yo te cuento desde mi experiencia y mi tipo de cabello, cómo es que me fue. Vamos con el siguiente. Chicas, este de aquí, este, tienen que sacarle un screenshot. No se pueden perder este dúo. Ya tiré, chicas, la botella del shampoo. No me fijé igual y fue mi esposo. Porque no lo encontré con los demás. De hecho, ya tengo también un botecito lleno de productos terminados. Que también tengo que hacerles un videito de ese. Pero bueno, disculpen que no tenga la botella del shampoo. Pero bueno, este dúo, chicas, es una maravilla. No me deja frizz. El cabello me deja súper brilloso, suave y manejable. Este dúo sí que me gustó bastante. De hecho, ya me compré más de un dúo de estos. Este fue mi segundo y yo voy por el tercero, la verdad. Ahorita estoy probando otro shampoo, chicas. Que, híjole, me deja un cabello también, chicas, súper suavecito. Pero bueno, vamos a seguirlo probando porque no quiero que después no vaya a ser con otros climas y todo. Bueno, ya saben que yo pongo a prueba los productos de mi cabello en climas cálidos, fríos, con lluvia, con aire. Para darles una mejor reseña, ¿sale? Entonces, pues este no es la excepción, chicas. Tienen que sí o sí probarlo. No se lo vayan a perder, ¿eh? Este nos dice que tiene infusión de rosas con vitamina E, extractos de jojoba. Entonces, imagínense, la vitamina E para el rostro y el cabello. Son una maravilla, chicas. Entonces, por eso les digo, simplemente los amé. Simplemente amé este dúo, ¿sale? Entonces, pues ahí está para que lo tengan presente. Y bueno, chicas, pues esta reseña yo se la hice porque me habían estado preguntando acerca de productos para el cabello con cero parabenos, cero colorantes. Y bueno, pues yo me encontré estos en el súper, que es lo que más tenemos a la mano más rápido, ¿no? Entonces, pues así es mi experiencia con estos productos. De todos modos, si tú tuviste otra experiencia, tienes otro tipo de cabello y te funcionó diferente a mí, bueno, pues te invito a que nos comentes aquí abajito para que otras chicas que vayan pasando, este, viendo el video, pues se den otro tipo de idea. De todos modos, cualquier otra duda pueden dejarla aquí abajito o en mi Instagram o Facebook. Allá también les estoy respondiendo porque por allá también me pueden seguir. Les subo también contenido acerca del cabellito. Y también allá vemos más maquillaje, este, de aquí, que aquí en el canal sale. Yo las veo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.